¿Quieres dedicarte a algo apasionante donde te pagan por ayudar a otros? Si te encanta ayudar a otras personas, ¿por qué no contar con las herramientas necesarias para hacerlo y que te paguen por ello? Ya sea como coach tiempo completo o como actividad complementaria en tu vida. Si buscas vivir con sentido de propósito, bienestar y abundancia, mientras dejas un legado en otros, convertirte en un coach de transformación y alto impacto es para ti. En estos momentos muchísimas personas están buscando coaches que realmente les puedan ayudar a superar momentos como los actuales, momentos de cambios acelerados, crisis en diferentes aspectos, tanto personales como sociales, donde salen a relucir limitaciones emocionales, mentales, hábitos destructivos. ¿Te imaginas que tú puedas saber cómo crear una vida de transformación positiva y empoderante para ti y también que puedas ayudar a otros a hacer lo mismo? Para ello necesitas contar con un sistema de coaching de alto impacto, es decir, algo que no solo verdaderamente funcione, sino que además su efecto dure para el largo plazo. Pero una advertencia con lo que puedes aprender en el mundo del coaching, porque desafortunadamente mucho de lo que está disponible o no es efectivo o su efecto dura muy poco. Lo mismo que sucede con la motivación, mucho del desarrollo y crecimiento personal, autoayuda, psicología. Además, porque también hay mucha gente que se frustra porque quieren algo mejor en sus vidas, pero creen que les toca exponerse a terapias interminables y engorrosas o que tienen que cambiar todo lo que son o tienen que imponerse rutinas y disciplinas desgastantes que además no traen mayores resultados. Ahora, lo otro que está ocurriendo y nosotros estamos comprometidos con cambiar, es que si quieres estudiar y aprovechar el coaching, no solo tienes que tener mucho cuidado con qué estudias, sino también que muchas escuelas están aprovechando el boom para cobrar miles y miles de dólares por entrenamiento. Pero, para aprovechar el coaching de transformación y alto impacto, tú no tienes que pasar por eso. Y es lo que te voy a compartir. Un sistema que no solamente te va a traer resultados personales, sino que también te va a dar el paso a paso para convertirte en una persona que tiene las habilidades para ayudar a otros y que le paguen abundantemente por ello. Mi nombre es Karen Vega y soy la fundadora y directora del International Coaching Group ICG, que es la Escuela de Entrenamiento Virtual y Certificación en Coaching, donde por más de 11 años hemos entrenado a más de 2.700 coaches a nivel mundial y a más de 207.000 personas en temas de liderazgo, coaching y todo lo que tiene que ver con ese desempeño en bienestar del ser humano. Y te digo esto porque no solamente hablo desde mi experiencia personal de más de 20 años estudiando y especializándome en el bienestar y en el desempeño del ser humano, sino también me baso en la experiencia de investigar, testear y destilar lo más útil e impactante para aquel ser humano que quiere liberarse de limitaciones, para crear una vida de plenitud, de logro, propósito y abundancia en todo sentido y para aquellos que como coaches quieren ayudar a otros a lograr lo mismo. Así que si tú quieres dedicarte a algo apasionante y con gran sentido de propósito, con las habilidades y confianza para cambiar la vida de otros, puedes aprovechar esto ahora mismo dando el primer paso para iniciar tu carrera como coach de transformación y alto impacto con el curso de introducción por solo 7 dólares. Esta es solo una fracción del precio que este curso introductorio tiene y es una pequeñísima fracción de los resultados que puedes esperar con él. Ahora, esta oferta solo va a estar al aire por tiempo limitado. Así que adquiere tu cupo ahora mismo haciendo clic en el botón de este video para que puedas iniciar inmediatamente. Cuando lo hagas, vas a ir a la página de inscripción segura que se ve así donde encuentras todos los detalles que necesitas saber para dar este primer paso. Simplemente le das clic aquí en el botón iniciar el curso ahora por solo 7 dólares y completas tu inscripción realizando el pago en nuestra plataforma segura y recibes 13 videoclases que incluyen ejercicios y reflexiones poderosas para que veas resultados ahora mismo. Un libro de trabajo que te ayudará a puntualizar y reforzar tu aprendizaje y te llevará a un proceso de auto coaching muy efectivo. Todo esto en nuestra aula virtual donde encontrarás toda la información organizada paso a paso incluyendo además el test para futuros coaches y tu cupo para la clase magistral virtual El poder del coaching en tu vida y como fuente de ingresos la fórmula de 5 pasos que me ha permitido cobrar hasta 500 dólares por sesión de coaching. Este sistema de coaching del que te estoy hablando y que quiero compartir contigo es el que miles de estudiantes, coaches, ICG alrededor del mundo y personas como tú usan y han usado para obtener resultados como Marcelino Lorenzo, neurocirujano en México Angelita Lai, empresaria en Costa Rica Roy Cortés, psicóloga en Colombia Carolina Pineda, ingeniera en Colombia viviendo en Estados Unidos Marcela Bermúdez, otra de nuestros profesionales en psicología que se ha convertido en coach con el ICG Kenis Rivera, empresaria en Ecuador Antonio Albanés en México Rodrigo Velasco, ingeniero de sistemas en Bolivia Liliana Huayrne en Colombia Jorge Pizarro en Chile como te digo miles de personas como tú alrededor del mundo que se han dicho que sí a obtener resultados impactantes a título personal y que además han utilizado este mismo material para hacer realidad sus sueños de tener una vida de propósito, bienestar y abundancia ayudando a otros como algunos de estos coaches también ICG que utilizando las redes sociales han llevado esto a convertirlo en su sueño además porque el coaching te brinda oportunidades ilimitadas como por ejemplo Patricia Werner una de nuestras estudiantes en Texas, en Estados Unidos siendo invitada especial a programas de televisión para compartir lo que ha aprendido también estudiantes nuestros haciendo talleres en México Estados Unidos, España, Colombia, Perú en diferentes países nuestros estudiantes realizando eventos de alto impacto presenciales y virtuales simplemente usando lo que han aprendido con nosotros ¿por qué inscribirte ahora mismo? este es el momento indicado para aprovechar el poder del coaching de transformación y alto impacto y además iniciar tu formación por solo 7 dólares es una oferta que no puedes dejar pasar este curso de introducción te va a permitir aprovechar inmediatamente tu propio potencial para crear la vida que quieres y no arriesgas nada porque además tienes nuestra garantía de satisfacción total de 30 días o la devolución de tu dinero así que da clic en el botón para que inicies inmediatamente en el coaching de transformación y alto impacto y nos encontramos muy muy pronto en el programa gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!